... ... ... Cuando hay ataques de este sentido que hace la oposición contra el país, la derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque, y han utilizado tecnología de alto nivel que sólo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo, han utilizado armas de alta tecnología, y se va a saber cómo fue, siempre todo se sabe, porque Dios está con nosotros, y la verdad aflorará de dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, quién lo hizo, Ustedes verán, eso está decretado en nuestro destino, la verdad, la verdad. ¡Gracias! 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 Gracias.